La verdad es que nos preocupa, estamos trabajando con la gente, con la Subsecretaría de Seguridad, pero hay cuestiones que van más allá de cuestiones de prevención, tienen que ver con el poco arraigo que hay con la cosa pública, con lo que es de todos, es muy difícil un control a las 3 de la mañana de un baño público o dispensar recursos en eso cuando obviamente hacen falta en otros sectores de la ciudad. Lo que pasó es preocupante, pero lo que más nos preocupa, como digo, es la escalada de estos hechos, obviamente Pablo Bianco ya hizo la denuncia penal, como de absolutamente todos los hechos que se van dando, pero está claro que vamos a tener que, desde lo que nos toca a nosotros como Estado, ajustar tornillos, pero sí volver a pedir a la ciudadanía el control social ese que alguna vez tuvimos en los espacios públicos y sobre todo también hacer recapacitar a aquel que se cree vivo de alguna manera haciendo esto, que eso no es ni de una gestión ni de alguien en particular, sino que es de absolutamente todos y todas los bayenses. En los últimos 15, 20 días, a raíz de un hecho anterior, se ajustaron los rondines cada media hora. A ver, me parece una frecuencia más que buena para un lugar en donde hay poca, está claro que hay nula densidad demográfica, que lo único que se cuida son bienes en este caso, cuando en realidad, como dije, esos recursos quizá, o no, deberían estar destinados a donde hay muchos más vecinos concentrados. Vamos a tener el costo aproximado, mentiría si dio un número hoy concreto, pero sí lo que le encomendé a Pablo Bianco es que en el transcurso de la semana se trabaje para que el fin de semana que viene vuelvan a estar en condiciones, porque es algo que se había recuperado, que era una demanda importante de todos los visitantes del parque, tener todas las baterías de baño nuevas, se hicieron todas nuevas, las tres baterías de baño nuevas, y tener hechos como este, obviamente que, no sé si desganan, pero tiran un poquito abajo, pero está claro que no va a amedrentar y no va a hacer retenernos en la mejora continua en los espacios públicos.